Lo que está pasando a nivel internacional con la crisis venezolana y con los intentos y las dificultades que están teniendo los países que quieren ensayar algún tipo de mediación. Porque uno está escuchando a Lula, lo va siguiendo día a día y va cambiando de posición siempre con una visible incomodidad respecto de un régimen que claramente ha tenido históricas relaciones y que por lo tanto no quiere condenar abiertamente, pero al mismo tiempo la necesidad de que haya algún tipo de resolución a este conflicto y no quedar pegado a un régimen que hoy está repudiado por todo el mundo. Brasil no lo reconoció todavía Lula. Bueno, es interesante, yo te diría, si lo podemos escuchar lo que decía Lula ayer, porque una cosa que dice es gobierno de coalición y elecciones, pero también dice, Maduro no ganó esta elección. Si querés lo escuchamos, porque es interesante escucharlo. Estamos tratando de trabajar, Brasil junto con Colombia, estamos tratando de trabajar la posibilidad de ver si encuentra una saída. Tiene varias saídas. O que se hace un gobierno de coalición? O que se hace un gobierno de coalición? O que se hace un gobierno de coalición convoca la oposición. Yo no puedo decir que la oposición fue victoriosa porque no tiene los datos. Y mucho menos puede decir que Maduro fue victoriosa porque no tiene los datos. Él podría intentar hacer una conclamación al pueblo de Venezuela, quien sabe, hasta convocar nuevas elecciones, establecer un criterio de participación de todos los candidatos, crear un comité electoral superpartidario que participe todo el mundo y dejar que él, sabe, oyeros del mundo entero para ver las elecciones. Fíjate que él ahí dice, hay un montón de cosas que uno lo dice y es indignante un montón de las cosas que él dice, pero también es un problema para Maduro lo que él dice. Él está diciendo, no ganó Maduro, yo no tengo los datos. Él dice, yo no puedo decir que ganó la oposición porque no tengo los datos. Ahí miente, porque la oposición presenta un montón de datos que hasta el centro cárter, que es muy moderado, dijo, sí, la verdad que los datos que presenta la oposición son los reales, no hay ninguna razón, ningún elemento para pensar que las actas que presenta son falsas, pero dice, ni mucho menos, dice, puedo decir que ganó Maduro. Esto para Maduro es un problema porque estamos hablando de que a 19 días de las elecciones uno de sus aliados más importantes está planteando, no ganaste. Ahora, el punto es, ¿qué propone Lula ante esa situación? No dice, tiene que haber una negociación para la salida de Maduro, que es lo que uno diría es la única salida posible. Claro, que Lula lo que quiere es una elección con vedores donde se quede claramente establecido que perdió. Bueno, por eso, lo otro que le está diciendo cuando dice, tiene que haber una elección con candidaturas, sin limitaciones en las candidaturas, con vedores internacionales es hacer una elección de verdad, porque la que hiciste no fue de verdad. Es decir, es un Lula que sigue sin querer ejercer una presión total sobre Maduro, pero que al mismo tiempo le pone condiciones. Bueno, Maduro, lo mostrábamos recién, rechazó esta posibilidad diciendo que no queremos que se meta, pero con bastante respeto. La que fue muy categórica fue María Corina Machado, diciendo algo muy razonable. Hay gente que perdió la vida y la libertad para poder llevar adelante esta elección. Aparte es cierto que si no le gusta a Maduro vamos de tercera, y después una cuarta y una quinta. ¿Qué sentido? Es categórico el mensaje allí. Ahora Biden también respalda lo de una... Bueno, lo que pasó con Biden es insólito y marca el nivel de desgobierno que ha vivido en la Casa Blanca. Porque Biden, primero, cuando es consultado por periodistas en un momento en el que salen los jardines de la Casa Blanca, le preguntan, ¿apoya la idea de que se repitan las elecciones? Escucha este momento y después vamos a la aclaración. ¿Usted apoya que haya nuevas elecciones en Venezuela? La respuesta Biden es, I do. Sí. Concretamente, sin ninguna duda. Lo cual era, ¿cómo? Pero si estaban diciendo que ganó el mundo González Urruti, era la posición oficial de Estados Unidos, y ahora el presidente dice, bueno, minutitos después, el Departamento de Estado aclaró que no, que no, Biden no quiso decir lo que dijo. Obviamente, bueno, lo que dijeron es, Biden ya no está más a cargo, en definitiva, la política que se lleva la maneja del Departamento de Estado, no sé si podemos ver justamente este mensaje, que básicamente saca la embajada de Estados Unidos en Venezuela, que en realidad está presente en Colombia, que es, no cambió la posición de Estados Unidos, seguimos creyendo que ganó el mundo González, y que lo que tiene que haber es una salida negociada, y lo que se tiene que negociar es la transición. María Colina Machado, igual esto es importante, rechaza repetir las elecciones, pero ella está totalmente abierta a sentarse a negociar con Maduro. Sí, sí, ella plantea que en enero se termina Maduro, y que tiene que seguir gobernando este enero. Pero ella dice, tiene que haber una negociación. Incluso, ayer hubo una conferencia de prensa, de la que participaron medios argentinos y chilenos. Yo tuve la posibilidad de hacer una pregunta en esa conferencia de prensa, y le pregunté concretamente, bueno, esto es lo que te decíamos antes, la política de Estados Unidos sobre Venezuela sigue sin cambio, pero le pregunté a María Colina Machado, ¿ustedes estarían dispuestos a, por ejemplo, hacer lo que se hizo en Chile, donde Pinochet se fue, pero conservó muchísimo poder, se quedó como jefe de Fuerzas Armadas, como senador vitalicio? Senador vitalicio, claro. Y ella respuesta fue, nosotros no podemos ahora decir nada respecto de qué es lo que vamos a negociar, porque sería una irresponsabilidad. Pero todo está sobre la mesa a la hora de negociar. Es decir, ella dice, no queremos hacer nuevas elecciones, porque ya fueron categóricas, pero hay una disposición a negociar condiciones muy favorables para la salida de Maduro. Lo que pasa es que se quedan con el Congreso completamente manejado por Maduro. Por eso. Tienen que negociar algo. Por eso. Quiero decir, no es que esté en una posición cerrada acá la oposición. Le están haciendo un montón de gestos, no tanto a Maduro, aunque sí también, sino sobre todo a los otros militares y demás, como diciendo, ojo que podemos conceder un montón de cosas con tal de que habiliten la transición. Pero, por ahora, la posición de Maduro aquí es muy cerrada. Emiliano. Esto es una novedad que va a implementar la Premier League que comienza hoy con el partido de Manchester United, que es la...